Después de que en 2012 la obra de la planta de tratamiento Osiris fue suspendida por dos meses, a la fecha esta presenta un avance de 80%, informó Rafael Gutiérrez Martínez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Presenta la obra en estos momentos alrededor del 80% general, es decir, nos falta el 20%. El funcionario estatal aclaró que la empresa de José Antonio Rosales Flores, que inició el proyecto, ya fue finiquitada con 146 millones de pesos, que corresponden a 30% del avance de la obra y la adquisición de parte del equipo para la operación de la planta. El nuevo contrato tiene un costo de 109 millones de pesos. Aclaró que el que la construcción se haya realizado en dos etapas no representó incremento en la inversión. No sufrió, digamos, un incremento por darse el tema de los dos contratos, por las circunstancias ya conocidas, y lo más importante es que la obra está avanzando conforme a lo que pactamos en contrato. Agregó que es probable que para el 31 de mayo concluya la construcción de dicho proyecto, que tratará a la mayor parte de las aguas residuales de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Con imágenes de Ana Cuevas para NTR Alejandra Alonso.